Un beso a todos mis hermosos suscriptores y preciosas suscriptoras, yo soy tu amigo Ray y hoy estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a ver como poder jugar Taimanin RPG X Éxtasis, como vincular nuestras cuentas y sobre todo como poner el juego en inglés Bueno antes que nada gente el juego ya ha sido estrenado, de hecho podemos ver el post oficial en el cual nos dice que ya está disponible para Android y para iOS También se nos dice que la versión de Steam será retrasada y que la versión de Notaku ni sus luces, pero ahorita hablamos de eso Para poder jugar el juego nos vamos a ir al link oficial de la página Taimanin RPG X Éxtasis Al abrir la página nos va a salir una parte en la que nos va a poner Playout, bueno ahorita que cargue Ahí lo podemos ver Y en Playout nos va a salir una lista de donde queremos jugar Si tú juegas, si tú estás viendo este video desde un celular y piensas que puedes ir a la Google Play, al parecer hay un pequeño bloqueo Entonces la Google Play no te va a dejar jugarlo Desconozco cómo está en Apple Store, en Steam el juego va a ser estrenado próximamente Entonces lo que tenemos que hacer es darle al botón de John Red Y en John Red tendremos que, perdón les voy a quitarlo porque la página es directamente no por En John Red tendrás que hacer tu cuenta e iniciar sesión para poder jugar el juego En caso de que estés en celular te va a salir una opción parecida nomás que ahí te va a preguntar si quieres bajar la app Bajar la app es para poder instalar el APK Le das a descargar la app y le das a instalar, cuando termine de descargar te va a preguntar si quieres instalar lo que bajaste y le das que sí Dependiendo de la marca de tu celular te va a decir esta aplicación es peligrosa Tú le das a instalar de todos modos y vamos para adelante ¿De acuerdo? Ok Es muy importante que cuando tú inicies el juego te va a saltar el tutorial y bueno primeramente vas a ver que está en japonés El tutorial es muy básico, de hecho te llevan todo de la mano, te dejan dar clic a donde, te dicen donde dar clic Entonces en ese aspecto no hay pierda Vamos a imaginar que ya terminaste todo el tutorial, perfecto, de acuerdo, ok, muy bien Nos vamos ahí a este apartado donde dice menú Le vas a dar clic a este último botón Nos vamos a la última opción Y aquí en este botón gris le vamos a dar abrir Y en inglés Y con eso ya tenemos el juego En inglés Esto es muy importante porque al parecer el juego viene por default en japonés Lo cual puede ser una putada para algunos Pero bueno, no es nada que no se pueda cambiar Simplemente hay que irnos a estas opciones una vez más Opciones Último botón Apartado gris Y buscamos inglés Muy bien Ahora, esto es muy importante lo que le voy a decir Una de las cosas más importantes de Taimanin RPGX Es que este va a poder vincular las cuentas entre las diferentes versiones Esto quiere decir que tú puedes tener la versión sin censura y la versión con censura Una para jugar en público y otra para jugar más en privado Y los datos de ambas se pueden compartir Para hacer esto tienes que tener vinculada tu cuenta De acuerdo Déjenme ver Vas a salirte un momento del juego Vas a abrir una nueva pestaña en Johnret En Johnret ya te habrás registrado Ya vas hecho todo hecho Bla 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 Vamos a imaginar que ya hiciste todos los pasos Registrarse no es difícil O sea, simplemente es meter un correo Meter una contraseña Meter un username Y listo, ya Te mandan un correo de confirmación y ya está ¿Por qué no? Nos metemos a nuestra cuenta Aquí No le damos aquí Ahí estábamos Pero pues tenemos que mostrar dónde es Entonces ahí es abajo A call link O Cómo vincular Y Bueno, básicamente aquí tienes que vincularte Con Steam Esto para que la versión de Steam Y la versión de Éxtasis Pueda ser Estén vinculadas Y lo que tengas en uno Tengas en la otra Muy bien Opciones Otros IngaCode Y aquí es para sacar Ya sabes Tu código Tu User A ver Este es como que tu ID de jugador Y esta va a ser la contraseña Que vas a ponerle Luego de eso Le vas a dar a validar Y vas a guardar Estos datos Para luego Cuando estés en la otra versión Meterlo en este otro lugar Vamos a repetirlo todo Menú Opciones Otros Account Link Account Y aquí lo puedes ver Aquí pondría la contraseña Y aquí lo voy a validar Se va a crear mi perfil Estos datos los voy a guardar Si vas a jugar en celular Toma el screenshot Yo lo voy a escribir en un blog de notas Y para jugar en público O para jugar la versión sin censura Perdón La versión con censura Es que la de John Rhett Es la que tiene porno Entonces ya cuando estén disponibles Las otras versiones Para cuando quieres jugar en público Y quieres usar la misma cuenta Vas a pegar Esas dos Este es para que metas tu contraseña O sea Es para que pongas La contraseña que tú quieras Esa es obviamente Una de De demostración No voy a poner esa contraseña Y luego lo vas a poner todo aquí Eso para tener tus cuentas vinculadas Y repito Puedes jugar la versión con censura En lugares públicos Con tu familia En la escuela En el autobús O lo que sea Y ya en privado En tu casita Puedas darle rico lino sabor Jugando a la versión no por Ahora Después de que hagas todo eso Te recomiendo que entres a gachas Y es que hay un par de gachas gratis Primeramente tenemos este Que te va a decir un tiro gratis Luego te vas para acá O sea Vas Te entres en gachas Y te van a salir limitados Luego te pasas a los estándar Y en estándar Te pasas a El gacha de amigos Este te va a dar un tiro gratis Y a mí ya no me aparece Pero aquí hay un gacha especial Por ser nuevos jugadores Que te regalan 11 timonim No me sale Te digo Aquí te va a aparecer en el último Lo que sí he notado Es que Madre mía Hay una cantidad absurda De pantallas de carga Lo cual puede ser un poco molesto Aunque no sé si eso es porque Estoy jugando la versión de PC Pero otra cosa que me está molestando Es que hay una especie de bug Donde cuando yo quiero entrar A bendita misión Este Para armar mi equipo No me deja arpar mi equipo De hecho No sé dónde se le pica Todavía soy nuevo en este En la excepción de armar mi equipo No me deja arrastrar las unidades No sé qué onda con eso Es un bug algo molesto Deja ver dónde madre se reúnen las unidades Nada más que nada Para hacer la parte Aquí está Cuando yo le doy a editar No me deja Ahora sí Ahora sí Maldito desgraciado Hijo de Todavía no me familiarizo con los controles Entonces ¿Ves? Ahí está otra vez Y es que el tutorial te dice Que en teoría Nomás deberías arrastrarla Y una vez sí me pasó O sea Simplemente la La estaba arrastrando Y sí salió Se movía Pero no No me deja hacerlo ahorita No me deja editar Mi equipo Como yo quiera No sé cómo Madre Te digo O sea Debería poderse arrastrar Porque yo lo arrastré En el tutorial Pero ahorita no me deja No me deja No me deja Y no me deja Ya luego hablaremos Sobre lo que viene Los personajes Y diferentes estrategias Ahorita todavía estamos Como que familiarizándonos Con todo De hecho tengo que ponerme a leer Un chingo Pero mira No me deja En el tutorial sí me dejó Pero ahorita Tengo que darle A autocompletar Para quemarme el equipo Y eso no me gusta Esperemos O si alguien Si alguien nos comentó Me puede decir Perfectísimo Yo me encantaría saberlo Porque la neta Solo me deja Mira Solo me deja sacarlas Pero no me deja No me deja Meter a la que yo quiera Mira Aquí no estoy haciendo trampa No Puedes ver el click ahí Puedes ver el bendito click ahí Y no me deja Arrastrar a la que yo quiera Y eso fue cuando Yo terminé Bueno Estos son los que me salieron Murasaki No me acuerdo tu nombre Liliana Otra que no me sé su nombre Esta también me acaba de salir Una Felicia Común Una Yuki Kase Esta es Yuki Kase Demon Ignor Taimanin Mask Rin Que me salió en el tutorial No sé si a todos les salió Una Ingrid Yuki Kase De Valentín Esto es muy curioso Porque esta es una carta Del Tava Que es de Evento Y aquí es común Y esta pintora También es común De hecho esta también Esta es también legendaria En el Tava Es de 4 5 estrellas Entonces está bien raro Entonces Esperemos que ya Arregle Arregle este book De hecho está muy bubeado Yo me acuerdo Porque cuando ayer Ayer a las 11 de la noche Ahora México A su madre Estaba el servidor caído Estoy grabando esto A las 5.45 Porque la neta Estuvo Como que medio caído El servidor En fin Espero que esta información Les haya ayudado Y si necesitan Más datos Pues yo intentaré Contestar Todos sus comentarios Ahorita solo es eso De ver como iniciar A jugar Y vincular las cuentas Y ponerlo en inglés Ya luego sacaremos Los videos correspondientes A toda esta temática Y bueno gente Eso sería todo Por el video de hoy Coméntame Háblame Y dime Que es lo que opinas Y si necesitas Ayuda en algo En fin gente Ya sin nada más Que sigo charlando contigo Desde México Se despide Tu amigo Ray Adiós